Me han dicho que te has cagado ayer noche en la taberna, y no lo quise creer, dijera quien lo dijera, y vine corriendo a verte, corriendo con estas piernas para ver si era verdad que del vientre andabas suelta. Y dudaba, y desmentía aquella tremenda idea, diciendo, n'es pa' posible que se haya cagado ella. Porque te quiero, mi bien, porque te quiero, de veras, no quise hacer caso, niña, de lo que hablaron las lenguas. Mientras en esto pensaba hice entrada en la vereda que conduce a tu casita cubierta de madreselvas. Antes de entrar me detuve en el quicio de la puerta y sentí que el corazón por dentro me daba vueltas y mis ojos se nublaron al ver que estaban abiertas las ventanas de tu alcoba que dan mirada a la huerta. Un presentimiento extraño recorrió todas mis venas, y un sudor frío inundó mis carnes duras y tersas. Apreté la dentición de los dientes y las muelas, y corriendo como un loco ascendí por la escalera, y al entrar en el dintel de la puerta de madera sentí un golpe en la nariz tan penetrante, morena, que no pude reprimir este grito de sorpresa. ¡Ah! ¡Y allí estabas tú! ¡Qué espanto! Apoyada en la alacena, rebozada hasta el cogote de espesa y nutrida mierda. Confuso y desesperado salíme a la carretera, a respirar aire puro de los montes de la sierra, y ahí entonces comprendí que era verdad y muy cierta que tú te habías cagado ayer noche en la taberna.